Toto Sokeke Nu Lara Uda Morrigo Llobo Atura Uda Pagana Lo Pagosa Uda Que Yo No Se Cure Curecira No Pagana Lo Sa Sa Sinea In Da No Bala Pagana Lo Pagana Que Va Ca Isa Sa Sa Sinea Pagana Lo Molo Y La De Arama Dego Cuando la gente hizo Le va a oveme y me doy A que yo Tu brulba tu burau Me ke nage a tu ake Wana zabaita Anan nage tu oye Anan nage ake bake bita Kere baka huisa Tama sinera Baka wago en buloku I la diana waneo Una life me hizo Le va a oveme y me doy a keyo Mq 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 O Mq Mq Gracias por ver el video.